Los gobernadores peninsulares dan respaldo a la obra a los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo participaron en una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que hablaron sobre el proyecto del Tren Maya. En su oportunidad, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, subrayó que el tren será una nueva oportunidad para el crecimiento del desarrollo turístico, comercial, industrial del mundo maya. Lo apoyamos, lo respaldamos, porque será un partiaguas para la integración de la península. Todos los que estamos aquí hemos reafirmado nuestro compromiso de ver este proyecto como un proyecto integral del gobierno de la república y de los cinco estados que integramos esta nueva oportunidad que se abre para el sur, sureste, para el mundo maya, dijo Moreno Cárdenas. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó la importancia del Tren Maya, que facilitará el movimiento del flujo turístico de esta zona. Álvaro Juan Eslaviada, quien asistió a la reunión en representación del gobernador electo de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, señala que el considerar a Yucatán en el proyecto y que el tren sea en las modalidades de carga y de pasajeros, significa un detonante para el empleo y el desarrollo económico, turístico y social para los lugares donde pasará la vía. Según un comunicado del gobierno de Yucatán, en la reunión se acordó que los estudios serán pagados por cada uno de los estados. La promoción turística y cultural de Yucatán y los diferentes destinos del mundo maya merecen que un proyecto de esta naturaleza sea aprovechado al máximo para competir exitosamente en el mercado global y ponernos a la vanguardia de servicios turísticos. ¡Gracias!